oye juan sé que ahora mismo ahí por tu tierra en valencia estáis en fallas no efectivamente estamos en fallas y sabes sabes cuál es el eslogan de las fallas de este año no a ver dímelo yo no lo sé yo te pregunto porque lo tampoco es que no soy fallero no eres fallero no no soy fallero no pero que el otro año no no recuerdo si fue el año pasado o anterior que era en valencia fallas para darle ese tono un poquito de idea porque realmente he visto solamente un par que son las del barrio y poco más y por ahora no bueno para la gente que no sepa para la gente que no sepa qué son las fallas si puedes hacerle si puedes hacerle una breve explicación además salió en una salió en una parte de misión imposible con tom cruis lo falla valencia y luego estaban en sevilla efectivamente estos se han informado con chas gpt sí en la giralda la giralda se han ido a la feria en sevilla madre mía dice la falla valencia bueno si quiere explicar brevemente para la gente qué son las fallas pues dependientemente de que a algunos les guste más o menos las fallas es una fiesta para mí una de las más bonitas que hay también te lo digo eso se hacía las fallas en sí antes eran bueno la gente sacaba los trastos viejos que tenían en casa y todo esto sea mecedora sillas y eso y la quemaban en medio de la calle todos los vecinos lo quemaban y a partir de ahí empezaron las fallas las fallas las fallas y se ha hecho ya tan profesional que ahora las fallas son unos monumentos vamos espectaculares aquí tres cuatro o cinco pisos de altura una barbaridad tremendo aquí se hace aquí se hace con en febrero a primeros la candelaria es el día de la candelaria que si antaño ya está el tema medio ambiente no como antes pero antaño se hacían candelas en descampados iban a la gente a beber a saltar por encima las candelas etcétera se tiraban días previos juntando palés leña troncos y luego hacían las candelas tremendas sí pero supongo que ahora nos será igual que aquí no ya no será lo mismo bueno y todas esas candelas que hace en valencia que se hacen en la calle no se queman la fachada o no se tingnan pues ahí hay fallas como puede ser la falla de la falla del pilar que es una falla inmensamente grande dentro de una de una plaza muy pequeña por qué entonces tienen que estar los bomberos bastante tiempo antes de la crema poniendo poniendo una especie de cómo se llama eso una especie de tela mojando las fachadas y mientras se está quemando la falla están quemando las fachas están regando regando no no si no se quema si no se quema ya ha habido algún otro disgusto pero bueno pero se hacen de algún material específico para que nos eche mucho humo y entonces sí que teóricamente no 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 siempre bueno al principio al principio eran de madera pero ahora se está haciendo de corcho blanco y es una hostia el corcho blanco eso dura que dura que bueno que si el aire te viene para ti te intoxicas directamente que pasa que el corcho blanco es mucho más fácil de pulir mucho más fácil de jugar con él y tal y entonces al final prácticamente casi todas ahora están volviendo algunas hacerlas de hacerlas de madera y qué y qué pensaría si alguien por acá está una broma echa un puñado de marihuana de hoja de marihuana allí en una candela esas que no lo pasamos bomba todo los que estén alrededor no bueno pues nada gente después de esta introducción a la cual hemos querido rendir homenaje a las fallas para el amigo juan aquí tenéis al amigo juan al miñana juan al miñana ya lo conocéis juan jj del canal linuxero rante ojo cuidado que estuvo con nosotros aquí en la charla samorejo geek el 10 de abril del año 2022 prácticamente casi un año falta poco para un año falta poco para una falta poco para un año estamos más guapos ambos yo un poco más calvo que hace un año el pelo no se me cae y bueno vamos a hacer una pequeña un pequeño tour por todo este año por la por la evolución de juan la comunidad nuestro sistema querido etcétera 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 y nada pues para mí juan agradecerte que estés aquí máxime cuando estáis en fiestas en las fallas así que como cantaba en lina morgan de la cual yo soy un fanático agradecido y emocionado solamente puedo decir gracias por venir pues muchas gracias yo yo a mí también a mí también me apetecía me apetecía mucho mucho otra vez porque la primera vez recuerdo que me lo pasé muy bien me reí mucho pero por lo menos que salía con un micrófono de lata con un si estaba mucho más nervioso también yo lo que yo digo que me he hecho ya un hombre linuxero ya no ya antes era un crío ya era más nerviosillo y más eso pero pues yo mira te voy a contar mi secreto yo al final aunque estoy dirigiendo estas charlas porque soy el conductor de la misma en mi canal pero al principio también está un poco nervioso y fíjate que me pongo más nervioso cuando hacen audio simplemente cuando grabar podcast y hacen audio me pongo más nervioso que con la webcam ya me acostumbro a la webcam pero me gusta más a pesar de que yo esté hablando aquí ahora mismo conduciendo estas charlas me gusta más ir de invitado y me siento más más tranquilo más relajado por eso a ver si te abres también eso es bueno saberlo por eso a ver si te abres otra sección de charlas que ahora hay más gente que está viendo charlas lo cual yo me alegro por ejemplo el amigo calamarines y bailanos también también me vio y sea y bueno que hay más gente que está abriendo charlas y eso es muy bueno y entonces yo la gente invitarme invitarme aquí a porque además además se da conocer el sistema cada vez más exactamente yo creo que sí creo que es muy bueno por nada bueno juan jj juan jj linuxero errante se encuentra en youtube puntocom arroba linuxero errante sin h porque si fuera h era de errar de errar mulo errar caballos se ponen ponen herraduras y todo junto y todo y todo junto que no al linuxero errante todo junto al linuxero errante y ya está pues bueno juan te veo ahora mismo una actividad frenética te veo tus peleas con el instador de ar que luego vamos a entrar en detalle y ahora te contaré ahora y además desde aquel día desde hace prácticamente un año hasta ahora te veo ya con 1100 suscriptores bueno yo estoy en tu perfil ahora mismo aquí en el segundo monitor que ya sabes que redondea dentro de youtube estudio de youtube estudio pues será ahora ahora tengo creo que 1104 pero bueno y bueno yo decir decir que he visto tu crecimiento te has creado una comunidad fantástica todo todo que decirlo y youtube y youtube como te ves respecto a que el juanjo como te llamo juanjo juan jj o el inserrante o juan me llaman juan o juanjo pero si quieres llamarme juanjo cuando esté acostumbrando a juanjo ya va venga juanjo me gusta juanjo me gusta a mí también que no es que me guste que yo me gustaba mujer no pero que juanjo coma me gusta a mí me gusta esto es lo que estaba manuchado me gusta me gusta me gusta esto que bueno juanjo como te ves desde aquel día que viniste es 20 en 10 de abril hostia si lo llegas a ver te pongo el 20 de abril y ya hubiera sido 20 abril 90 la chata con estas de abril 10 de abril a siete días antes de mi cumpleaños hostia entonces ya mismo tu cumpleaños tienes que hacer un especial ya mismo ya mismo casi casi un año es verdad cómo te ves de de aquel día aquel día a ahora después de un año prácticamente pues soy el mismo soy el mismo lo que pasa es que me veo mucho más no sé siempre he sido muy tímido no ya partir te lo dije en la otra en la otra charla pero claro a base de pues eso de hacer vídeos de relacionarme mucho con gente de decidirme me tiré para adelante y dije venga voy a hacer directos y he empezado a hacer directos también me interactúo mucho que eso es lo que me gusta del canal pues la verdad es que aún siendo el mismo no me parezco nada como explicarte se me está poco a poco yo me acuerdo en el primer en el primer directo que hice que estaba nico también de locos por linux y me dijo juan te noto así tal y digo es que estoy nervioso que realmente estaba nervioso en el en el directo y bueno y eso a base de ir de ir haciendo cosas y eso pues me encuentro no sé más más sereno más tranquilo ya sé más o menos lidiar con la con la gente también con la gente algo más indeseable que también hay poca pero bueno poco a poco de todo el aviño antes de continuar debo decir que bueno que yo me acabo de hacer un café que me ha dicho juanjo que esto no es un café es un bidón de petróleo esto es un café es un cafetito de joe cluny real y jorge real y nada yo soy un café yo soy el cortijero de campo yo me lo hago con dolce gusto entonces necesito necesito calité sea yo soy cafetera italiana toda la vida me filtro café molido y cuando sube se apaga el butano y un café aquí porque no quiero sacar un vaso más grande ojo ojo y con butano que es lo mejor con butano con butano además además ya lo hago como me enseñé cuando me no sé si te acuerdas una vez con un chico que vive en perú que ha seguido del canal me envió café de allí se llama así así que jipi japa así me acuerdo así sí que lo enseñaste y todo y yo busqué cómo hacer ese café y aprendí a hacer el café porque yo hacía el café malamente y ya he aprendido esta es el normal say mazo paquete azul pero lo que pasa que al final nos acostumbramos a lo a lo cómodo y a mí me es muy cómodo coger meter la capsulita hacerme el café rápido y no es lo mismo y lo que eso contamina en la cápsula de aluminio y justo no porque no sé dónde tirarlas la verdad no hay no no hay un contenedor que ponga no también he oído no las cápsulas quitas el café las abres lo tiras el café en un lado las cápsulas en otro digo madre mía qué faena sí pero luego no digo que sea así evidentemente no quiero generalizar pero luego han pillado algún camión que otro de basura que luego cuando llegan al a donde llevan a ellos las basuras lo vacían todo en el mismo montón digo bueno no pero si yo también no pero tampoco quiero hablar mucho a lo mejor no la verdad sí que he visto el propio camión el propio camión que va recogiendo lo he hecho todo porque te voy a contar un caso un poco simpático que ya hace muchos años hace muchos años en el campo en el campo en los cortijos o cortijos un cortijo andalucía es una casa del campo como allí puede ser una barraca etcétera y en los cortijos pues no había servicio recogida de basura como hay ahora que ahora tampoco llega el camión si tú vives en un cortijo en medio de un olivo y la carretera está a cinco kilómetros tienes que llevarlo sobre el hombre no va a llevarla dando y todavía sino cuando tengas tu bolsita llena cuando vaya a pasar con el coche etcétera ya ya no llevamos mula ya llevamos coche ojo pues yo tenía una hermana que vivía entonces en un cortijo por allí muy retirado y antaño la basura cortivo se tiraba en un mular le decimos acumular la gente final lo llama muludar mular es un agujero en la tierra un bastante hondo y allí se tiraba la basura y cuando ya se llenaba se que se le pegaba a fuego y se quemaba y ya está y entonces mi hermana que los tiempos se compró un cubo de basura de estos que grande y que venía como en porciones era un cubo muy grande y tenía dentro como tres cubos uno para la orgánica con bolsas separadas uno para la orgánica otro para en lata y no sé qué y ella pues muy curiosa separaba toda la basura y luego cuando iba a estirarla cogía la bolsa la bolsa cerraba al mular digo para que la separa si iba al mular no si era el mismo al mismo lado pues lo que pasa en eso sabes lo que es que al final yo no tengo una cocina muy grande y tengo vidrio por un lado plástico por otro cartón por otro basura por otro y al final no sé dónde meterme reciclar reciclos del principio eso también es verdad la cocina debe ser grande un sitio importante la cocina micrófono la rama microprocesado la gráfica tiene que ser grande y los vecinos se me cabrean si lo dejo fuera entonces claro no pero no sé no sé si es mucha indigresión preguntar si tú vives casa o bloque de pisos urbano y bloque de pisos yo no puedo vivir ya pero bueno entiendo que hay que vivir yo no puedo porque si yo pero yo no puedo yo tener gente arriba gente abajo o gente si no no me pasa igual pero bueno yo ni mis hermanas que viven la ciudad viven están encantados le encanta y yo digo mi hermana si te gusta vivir hay una colmena pero bueno ya te acostumbras pero pero no te acostumbras porque tener vecinos arriba a los lados debajo los críos patadas es imposible bueno 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 vivir aquí vivir donde sea hay que vivir eso es cierto ya y como siempre todos tenemos un pueblo si la mala me voy a mi pueblo y me un pueblo es un pueblo es el mío es pequeñito y me viene grande si yo viví uy que le da sin querer aquí a ver si no para veces de dos en crear a barra espacio para ver si he detenido la grabación que si yo pudiera me iba a vivir allí a donde rambo perdió el cuchillo que es la selva esa de los charly pero bueno bueno juan un año después has venido y yo te he visto muy buena evolución te veo un buen ritmo y te veo mucho más suelto evidentemente ya haces directos has pasado por muchas distros por cuántas distros pasado desde entonces 2000 pues pues no lo sé por tres cuatro tampoco muchas pero para que voy volviendo voy volviendo y si te contara lo que tengo ahora vamos pero no te veo ese enganche como como tuve yo en mi juventud cuando yo peinaba flequillo no te ves enganche de distro hopper no eso ya lo pasé la verdad que lo pase algo tengo sí pero ni distro hopper es arch linux en el horizonte es decir ahora ayer me quité manjaro o sea el vídeo que hice ayer no tiene nada que ver como tengo ahora el ordenador sea de un día para otro ha cambiado y ahora estoy en void pero quiero tener al final y me vas a decir copión quiero tener arch linux únicamente en mi pc yo tengo en el pc este grande que me que me que le compré a gente de slimbo buena gente de valencia ya sabes a que le compré con la placa a su la isla y de la rc el i5 y todo eso he dejado ars ahí tenía windows 11 y ars y y borré me dije aparte el lindo en modo live y dije yo siempre uso un lindo min para preparar las particiones y luego ya sobre la instaló sobre las particiones ya hechas sobre con amigos que me va de faula pues he dejado actualice la vídeos que tuve que como quité todo windows viviente en mi casa tuve que instalar windows en un usb bootable en un usb externo y ahora para poder hacer salido porque era punto es la bios no pero el archivo de seguridad de intel que recomendaba la página de asus que había que actualizarlo sí o sí tuve entonces tengo windows 10 ahora mismo pero en un pincho es lo que digo al final siempre acabas utilizando windows hace falta bueno pues aquí tengo únicamente linux únicamente linux evidentemente me preguntaron otro día que si era más ruidoso que el que el amd ryzen que tenemos tú y yo el el slimbo one amd ryzen evidentemente sí porque la gráfica intel rc lleva dos ventiladores pues es una gráfica así que parece una casa para todos los ventiladores de la caja el disipador si hace un poco más ruido ahora mismo están no lo estarás escuchando está debajo de la mesa pero evidentemente hace un poco más ruido el entonces el slimbo amd ryzen que tenemos tú y yo lo voy a dedicar a hacer review poner y quitar poner y quitar para hacer como hice ayer el fedora porque tenía también arch y yo dije bueno tengo arse en el grande y ahora en el limbo amd ryzen para que quiero dos arts en dos equipos pues como el pequeñito slimbo el intel ya no puede con distros pesadas pues me dedico el amd ryzen del limbo para hacer review y me quedo con dos equipos nada más que tengo 45 me quedo con dos equipos ya está muy bien el intel que tienes tú eso es una no pero estoy he pensado he pensado como tengo una capturadora de vídeo también de slimbo aquí en el limbo se paga algo que te estamos aquí mencionando con la verdad que son muy majos a ver alejandro déjate que además ahora va como yo también soy ropa pues he pensado con la capturadora vídeo captura del limbo amd ryzen ojo que eso es una primicia capturar el y hacer una extracción de arte de cero para enseñarte a ti que yo sí puedo instalar ars con art distal en tu mismo equipo ahora ahora te comentaré comentar porque ellos sí y tú no porque a mí me falla pero lo saco y vuelvo a eso y ya no pero siempre me falla pero es ahora mismo ahora mismo tengo voy pero como soy tan cabezón y yo yo lo puedo hacer yo no y digo quito pongo me sale error yo digo yo actualicé el avión también te digo que actualicé el avión del de la md ryzen y nada hay cuestión que lo dejé dejé el pincho por ahí tirado y ayer me quité manjaro y eso y me he dejado void únicamente ahora pero digo che voy a intentarlo sin quitar el pincho ni nada metí archistal puja chistal y empezó a funcionar método de categoría yo digo coño pero hasta el final hasta el final sí 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 se me instaló hasta el final de hecho hice hice un short diciendo por fin por fin lo he conseguido y tal pero hay un problema que un problema tenemos que no sé que tiene void él porque está en el grupo de void no sé que tiene el el grupo de void que tanto por archistal como por alzi como por cualquier instalador que tenga de archlinux lo que hace es que me quita el efi me quita el entonces qué pasa que no puedo no puedo botear arch entonces lo que voy a hacer es instalación limpia desde cero con archistal y me quito void y me quito todo me pasó con manjaro se metió el en la bios y hice un vídeo muy cabreado manjar o no sé qué como me daba error me iniciaba la bios lo que hice fue reinstalar la viva actualizada estaba actualizada a registrar el avión es decir clase la clase la la bios y la reinstale de cero bajando en archivito en la página del limbo con tu usuario contraseña te puede registrar y bajar la la bios entonces te voy a contar un secreto esto que lo sepas tú para siempre para gente que no está viendo yo cuando voy a cambiar de distro en yo solamente uso wifi ya no uso bios antiguas bueno cuando voy a cambiar de distro yo tengo la partición raíz siempre hecha y mi partición de datos yo no hago con separada de datos en una presión que la monto siempre en media datos bueno que hago meto una la y siempre me tengo una ley de linon main preparada meto una life entro a las particiones ya tengo hechas aún por ejemplo si yo tengo manjaro todo con la bus efi con la raíz y con la de datos entro y quiero poner fedora como hice ayer o antes de ayer entro con linux min live hay algunas distros si es ubuntu puedes iniciar g parte de la iphone no hace falta con linux min pero si es una distro como un fedora que no tiene g parte en la ley tiene que bajarle un rollo yo normalmente utilizo tails tengo un latino ya instalada la cual yo inicio a la ley de linux min si es una distro que no tengas aparte en la line me voy a las particiones y en la perdición boot efe y le digo eliminar me elimina la boot efe y todas las archivos de web de manjar o la que estuviera o estuviese se elimina luego cuando él antes de salir aparte digo crear nuevamente en fast 32 y ya la instalación nueva digo boot efe y aquí ya está limpia ya es porque la eliminé y la volví a crear pero yo yo que yo hago pues como tú de hecho lo expliqué no hace mucho en un vídeo me instalo una distribución y me pongo su partición en instalo otra y pongo su partición es una para cada uno exacto exacto pero no sé por qué no sé por qué y ahora es como ahora el momento que elimine void y me instale archistal me va a salir perfecto pero es que no lo sé no lo sé por qué puede que se haya quedado a mí me pasó en el en el pc este nuevo me pasó que en la bios se quedó un rastro de archivos de de la distro en la bios no en el entonces para eso lo mejor es resetear la bios el por ejemplo el slimbo yo puse una foto y todo tiene un pin de estos un sí sí creo que sí creo que lo vi un pin no es un como se llama un conector que conectar los pincillos lo quita espera 10 15 segundos y lo que hace es que el labio se resetea a los valores de fábrica no hace otra cosa que no sé no se va a necesitar se resetea a los valores un jumper un jumper se quita el jumper unos 10 15 20 segundos lo vuelves a poner y se resetea la bios o la red de fábrica o como si quitan la pila que lo que se hace en las placas de peces quita la pila la dejas 10 15 20 30 segundos y la vuelve a poner pero como yo no le vi pila al slimbo md rising quita el jumper y y ya está yo yo si no me sale la instalación de archa de eso pero ojo cuidado yo tuve que poner la lupa del móvil sí porque no veía pero si tú tienes buena vista lo quitas si con estos mal hice una foto antes de una foto web móvil para saber dónde estaba a saber dónde está yo lo que hago eso para que no vean 90 se le hago una foto cuadro si no se enfoca bien así hacía la cola del dedo y amplías y foto y luego lo quito espero y luego lo vuelvo a poner como me fico la foto y yo coño en estos dos pinchos estaba ya que lo ponga otro pinchos que no era y ya con la foto y ya está pues ya te digo me instalé archistal y estaba todo en 3 muy bien 3 normal y me voy a boot efi al directorio efi me parecía la carpetita de efi pero estaba vacía y yo digo y esto no la verdad que no lo sé porque claro no me boteaba luego salí volví a entrar y no había forma ya pero bueno ya lo encontraremos siempre estamos iguales yo yo estoy asombrado yo estoy asombrado porque esto que en arch como fija en el pc grande al fin ya con el carnet 6 2 tengo la gráfica eso es lo que yo quiero a tope que es la primera gráfica que tengo decente en mi vida antes tenía más que mierda es lo que vamos a engañar y no y no y yo digo yo en arts plasma yo en real y yo en serio ya no mero pues bueno a yaris en la review de fedora hombre eso me acuerdo el anterior en charla era geno mero vamos pero al máximo van pero por qué por qué plasma además además os confieso que la anterior charla con juan estaba grabada en windows 11 y hoy estoy grabando de no veis estudio estamos en sala dice no se ve porque está bueno si se ve en mí en mi cuadradito se ve me estoy mirando lo ves porque está luego que la izquierda estaba en sala dice y yo lo que hago recortar recortar las dos ventanicas con con las dos personitas que se vean los micros sobre todo que eso es importante si no se ve micro para que voy a estar aquí cerrando ya con nadie y y bueno y entonces hoy estoy en arch grabando y las charlas la mayoría de las charlas anteriores así graban windows 11 porque tenía un desfase audio y vídeo que sólo comenté ya hice la primera sala con juan febles cuando juan febles hablaba había como un medio un segundo que no que no coincidía el su voz con el movimiento de sus labios yo me volví lo que son a mí no me gusta que estés hablando y el audio esté un segundo segundo y medio adelantado respecto a la imagen yo eso es que son muy feo eso no me gusta a mí eso a mí eso me pasaba en el primer directo que hice claro yo me miraba en la ventanita esa que tiene youtube que aparezca ese chiquitín pequeño y luego me miraba en la ventana que estaba yo con el good view utilizo normalmente el good view para la cámara es que eran lo que puedo decir un minuto prácticamente de desfase aunque luego no se nota en el directo luego no se nota no sé no sé cómo es eso pero pero ahí me volvía loco el primer directo me volví loco la verdad bueno juan estoy en tu canal de youtube lino ser ahorrante veo por aquí 232 ojo cuidado 232 vídeos que es capicúa que se lee lo mismo para adelante que para atrás 232 veo aquí tu último vídeo a día de hoy estamos grabando esto el viernes por la tarde para la gente que lo sepa esto va a ir mañana sábado sobre las 17 horas en falso directo lo que yo tuve ya llama un estreno para que la gente pueda comentar en el chat en vivo en tiempo real en el estreno no es exactamente y veo tu último vídeo mis andanzas con arlinos que fue aquí me pone hace un día y bueno veo si tiro por abajo ya te digo 232 vídeos estás contento con tu con tu con tu evolución en youtube ha llegado al punto que tú dices y o todavía te queda algo tengo que hacer esto distinto tengo que o estás supongo supongo que se miran ocurriendo cosas cosas distintas no sé porque he dejado algunas por el camino gente que también me pedía lo de las audio rayadas estas y y eso pues me cuesta un poco más no pero bueno de vez en cuando igual supongo que hago una pero si yo estoy bastante contento porque tampoco es un canal de tecnología aunque en youtube no te dejan poner otra cosa tecnología ciencia y tecnología no sé porque saber saber no es que sepa mucho porque hay muchísimos canales que saben mucho más que mucho más que yo no pero lo poquito que sé por lo enseño y y aparte yo creo que esa falta de de sabiduría tecnológica que me falta me apetecía hacer un una comunidad pero que tuviera mucha mucha interacción o sea yo tener mucha interacción con la con la comunidad la pestaña de comunidad utilizarla bastante para para la gente mucha gente me habla también por telegram o sea que yo creo que sí yo creo que que estoy haciendo lo que lo que quiero yo siempre lo he dicho mi canal es una continuación de mí hostia mira estoy viendo ahora mismo tu pestaña comunidad hace un día publicaste es una publica una publicación valga redundancia mañana sacaré un nuevo vídeo de mi andanza con arlino 7 comentarios 15 likes el anterior que decía la comida una mala noticia 24 comentarios 27 likes no para otra anterior hace dos días no para dar la vuelta 20 comentarios 3 yo sé eso no lo tengo yo en mi en mi publicación en la comunidad me has su me has pasado como el de la moto aquí por la ventana pero ya ya me puedo morir tranquilo solo te faltas escarbo y ya era perfecto no a mí no aparte me gusta me gusta y en los directos yo siempre he dicho que digo pero cuando una sala gipsy ya voy compaginando directos con sala gipsy pero es que me pasó una cosa que lo pregunté también en la comunidad y la mayoría de la gente me dijo que prefería el directo normal yo te digo una cosa y aún no me lo paso mejor no te lo digo porque interactúo mucho con el chat que si no interactúo únicamente con las 3 4 5 personas o 6 que hay y el chat parece que lo dejas un poco de un poco de lado no pero si se puede atender se puede atender a la gente y al chat yo lo yo lo hago lo intento se puede pero aunque la comunidad evidentemente hay que hacerle caso cuando no nos sugieren cosas también hay que tener mucha cosa propia mucha iniciativa propia y yo me han pedido muchas cosas que yo no he podido más imposible y otras pues si he llevado a cabo y al final al final fíjate ayer hice una locura ayer hice una locura que hiciste te preguntarás te bañaste en la playa o algo no 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 yo no veo playa vamos a quitar de aquí venga ayer subí un vídeo la review de fedora si no lo he llegado a ver todavía pero se me ocurrió se me ocurrió hacer como los blogs de tecnología el click by que yo no pensé que era pues recibió críticas bueno me quieren ya que es que el vídeo se llama el título en mayúscularlo todo no instale fedora linux 38 sin hacer este vídeo exclamación ya está no instale fedora linux 38 sin hacer este vídeo luego pongo revisión en español de fedora 38 veta pues que cuesta que lo pensé pero ya me han dicho eso cliva y eso cliva ya ya no veo tu vídeo digo pues ya tengo mil cincuenta y siete visitas que para nosotros que somos pequeñitos pues 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 no está mal no pero fue la tonta que tampoco pensé en ese momento que que era cliva y cuando me lo han dicho cuando pensé a coño verdad cliva y pero no pensé que era cliva y pero en verdad yo cada vez lo hace más gente sí pero en verdad yo pongo no instale fedora 38 si no te ves este vídeo pero luego pongo por por detrás revisión en español de fedora 38 es decir que digo que no es cliva y porque si estoy diciendo lo que van a encontrar una una revisión lo que pasa que si le meto un poco de humorcito del mío que le voy a a partir de ahora voy a hacer más el tonto todavía y ya está porque esa esa es mi misión hacer el tonto en linux bueno me refiero a hacer humor hasta allá ya está claro a mí me cuesta hacer humor pues fíjate estaba pensando esta mañana el trabajo que cambiarle el nombre del canal de desamor de jubica desde linux con humor no con amor sino como el compañero que también estaba aquí la charla desde linux con humor y hostia social ya pero ya no sé tu marca la pierde no porque el blog se llama samore joe y el podcast de audio se llama samore joe y no seriente sería pero pero bueno pero bueno que yo te veo si es cierto que en que has creado porque yo él te acuerdas el último directo que hiciste que nos juntamos y prácticamente todos los linux to work no moro carlas se vega la bartha todos estábamos allí es decir prácticamente también llegó linux criollo creo ni con qué onda lino seros que no sé si llegó también el mexicano este las dragon pero bueno que prácticamente estábamos el 90% de la comunidad de creadores de contenidos linux en youtube en habla hispana estábamos en tu directo eso no lo ha conseguido nadie juan que todas que todos los creadores contenidos todos los linux tuber están en tu directo tú eres consciente de lo que tú hiciste a mí hay hay amigos hay bueno suscriptores del canal y tal que yo digo amigos porque como ya siempre estamos que si por tele gran que si siempre estoy charlando con gente no me comentaba uno me decía dice te has dado cuenta juan dice que cada vez en tus directos hay más gente dice y ya no es que hay más gente dice que viene gente nueva y yo digo pues sí sí la verdad que sí porque también quieras que no tele gran estar metido pues en grupos de pues por ejemplo entropía binaria de hugo la verdad que un chaval que vale mucho la pena de yo que sé en void en español en arch en español en no sé te metes en grupos y tal y la verdad que al final siempre destacaban conociendo más y te ven y se van a tu directo pero sí sí yo cuando he visto que por ejemplo estás tú está manuel está cuando empiezan a entrar gente así está nico yo la verdad es que digo hoy esto todo lo hecho yo sea me entran a mi sala pero yo aunque estoy muy contento la comunidad todos los que nos conocemos ya la gente que viene a visitarnos y luego los que nos conocemos todo el mundillo oro tú carlas nico manual cabrera etcétera veo que a la comunidad hispana esto esto lo comentaba ayer en twitter y lo comentaba ayer en más todo que donde yo me muevo mayormente en temas redes sociales que yo veo muchos vídeos de gente de linux en inglés le le activo sus títulos y que me traducan en español aunque tienen sus fallitas el lado cada vez hay más hispanos pero me refiero que a ellos tienen otra forma diferente la gente anglosajona hacer vídeos es otra eso no estoy diciendo que seamos nosotros peor pero si ellos van como tienen otro nivel más pero hacen otro tipo de edición mucho más currada nosotros somos más poner la camarita el obs y vamos a hablar pero a mí sí me gustaría llegar al nivel que tiene a muchos canales que yo sigo en ingleses o norteamericano al norte pero lo primero que no sé yo soy más de poner el hocico aquí en el cuadrito de gusebio y poco más pero sí noto que la que los los creadores anglosajones de contenidos de linux tienen otro enfoque como más más pro nosotros somos como más caseros más caseros más yo supongo que cada uno tendrá su su gente que le sigue no a mí a mí la verdad es que me da igual sabes que es que te diga la verdad la comunidad hispana yo creo que somos diferentes no tenemos nada que ver con los anglosajones no somos más de eso de campo de no sé más yo hasta inclusive veo yo que somos hasta más llanos no sé podemos hablar más tú a tú en canales ingleses que también sigo yo los veo más estirados quieres que te diga más profesionales puede ser porque a mí me pasa igual que a ti yo no edito yo directamente lo meto en el caden live la parte del principio la del final algo es el eso de la subidita y la bajadita ya está y no edito no edito nada no a ellos le meten como más normalmente como más más teatro más artificio también es cierto que son canales que viven de eso que es su trabajo porque la gente yo sigo grandes son grandes y bien de youtube es su trabajo es como que el director de cine o yo que sé nosotros los que yo conozco ni tú vives de esto ni boro vives de esto del camión yo del tractor tú de lo tuyo en la zona de trabajo pero tiene que hacer un trabajo bastante bonito y carla pues de lo suyo y entonces nosotros no vivimos y no requerimos no llegar a esa a ese nivel de edición a ese nivel de investigación a ese nivel de preparación a lo mejor que tiene un canal que su trabajo si es youtube y luego todo lo que conlleva al tener tanto tanto marabunta de eso pues conlleva también que tienen convenios con marcas para productos porque tú sabes que la no sé si ha llegado ya a monetizar tu canal creo que si no sí pues tú verás en youtube estudio tú verás los centínicos que nos dan que eso entonces de eso no se puede vivir viven los que se dedican a esto aún con millones de visitas viven del patrocinio de las marcas y que los llaman y para que digan que sus marcas de iphone a mejor son sus más bonitos si a mí no sé qué que son publicidad al final de cuentas ya sabes lo que pasa que yo bueno pues supongo como cualquier canal de estos de linux y tal están empezando también ahora pues empecé con eso con las revisiones las típicas revisiones con mi micro malo y estoy aquí ahora enseño esto y enseño lo otro y tal pero lo que yo quería hacer bueno eso lo voy a seguir haciendo no porque es eso las revisiones tienes que hacer sí o sí aunque no me guste mucho no pero yo quería hacer un canal más personal más de porque yo soy muy igual por eso el nombre si me permite te voy a dar un consejo si me lo permites yo que llevo mucho tiempo en esto y en blog y en foros y si me gusta cierro y me voy pero yo también de hecho yo tengo un segundo canal personal que se llama yo yo fernández que he subido el verano pasado subía en el campo los olivar aquí estoy y hablaba de la vida a las cabras y allí no ha mezclado tecnología simplemente una vez que me metieron un extra y tuve una semana y tuvo el aviso allí de que no podía subir aquí pero a mí me gusta mucho tus vídeos personales pero no te aconsejo que los mezcles sea aquí que tengas un segundo canal porque a mí me pasa y cuando yo meto vídeos personales cuando yo metí hace años aquí en samorejo geek apenas tenían visitas la gente que te busca por un perfil de linux o cuando ya hago un vídeo de macos que habré hecho en 20 años que llevo aquí habré hecho tres vídeos de macos y no tienen visitas y tiene visita al vídeo de linux la vida más cuando porque yo sé pero como yo también uso macos digo pues esto me gusta lo voy a poner pero yo sé que no va a tener el mismo recibimiento lo único es que sí también que hemos creado un nicho que los que no ven son prácticamente siempre los mismos actuando los nuevos que tú dices que va llegando a los cuales estamos muy agradecidos evidentemente y esperan de nosotros eso y en cuanto que ven otra cosa que ya están totalmente en su libertad es decir de no ver el vídeo entonces pero bueno tampoco me tampoco me salgo mucho del tema porque si ves también los vídeos que he hecho de esto de que me pongo con el micrófono aquí no hago nada siempre hablo pues eso un poquillo de pues de linux sabes que en sí linux no se va nunca del canal es lo que me pasa a mí que como se va pero es que se hiciera otra cosa yo yo no sé no yo que yo no quiero otro canal quiero que tengo y lo hago así ahí está yo me puse me cambié el nombre de de linux que era mi antiguo proyecto hasta el marco aquí para abrirme no a fotografía vídeo linux macos windows música y al final siempre hablo de linux porque es lo único que ya donde me desenvuelvo mejor donde yo voy a hablar de fedora sin ningún tipo de guión y me se van una hora no me de cuenta y he dicho de todo pero ya ahora me pongo a hablar de otra cosa que normalmente no tengo yo guión tampoco la chuletilla no eso en el cole que hacía muchas pero ahora pero ya te digo que no sé yo en mi canal como no sé me gusta como lo tengo me gusta me gusta personal ha ido subiendo tampoco espero que suba una barbaridad prefiero tener pues mira lo que tengo y poco a poco pues me va me va subiendo poco a poco pues 1000 100 aquí después un tiempo tendré 1200 y ha pasado la moto ha pasado por ahí y la recogió la moto mira hablando de guiones fíjate se me ocurrió hacer hacerle una pregunta a la guía al gpd que lo tengo instalada en el móvil y es algo que compartido esta mañana por redes sociales pero bailar unos extractos para que veáis yo esta charla no yo no les sé se la he pedido la guía para preguntarle a juan esto está todo improvisado pero si yo le hubiera hecho una prueba si yo le hubiera preguntado lo que me a juan lo que me ha dicho leía sería el siguiente yo le he puesto la guía la gpt redacta una entrada con preguntas para un usuario de linux que usa kd plasma y me responde la guía la inteligencia artificial entrevista con un usuario de linux que usa kd plasma pregunta número uno por qué decidiste utilizar kd plasma como tu entorno de escritorio en linux eso es una pregunta muy básica iba a trabar dos simples y pero bueno si puedes hacerla pregunta número dos cuáles son las características que más te gustan de kd plasma pues ya creo que lo hemos hablado mil veces tres aspiras experimentado algún problema con kd plasma con kd plasma como ha resuelto mira esta es una buena pregunta sobre todo con la distal pues no con kd plasma no con con archistar sí pero no con el escritorio nunca pues mira te te habían entrevistado alguna vez chas gpt pues ya ya te está nunca ya te está entrevistando chas gpt nunca 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 es verdad que aplicación de kd plasma son tu favorita y por qué yo creo que esto ya lo hemos respondido muchas veces no tengo un vídeo y todo por eso crees que kd plasma es más fácil de usar en comparación con otros entornos de escritorio de linux pues yo según mi experiencia sí pero por qué porque me siento a gusto con él por quien es mucho más productivo con genome me va a decir exactamente todo lo contrario es por eso te digo que es depende de cómo seas más productivo el otro día con richie te lo estuvo diciendo también que tú también se lo preguntaste que tiene arts con un genome se ha cambiado y se ha cambiado plasma se ha cambiado a plasma ya me lo ha dicho por yo no sé si he metido la pata vale no pues no me lo ha dicho por privado pero no pero es lo que te digo que yo lo veo sencillo es lo que le pasaba que tiene un monitor 4k no como yo que tengo nada más que en 1080 y en 4k en plasma no le administra bien en el tema del monitor y en genome no tenía esos problemas por eso estaba en genome pero ahora dice que está vuelto a cambiar el plasma yo no sé yo me acuerdo cuando vi al amigo de las dragon que dijo claro dice es que hay un plasma veo tanta cosa por ahí tanta claro pero es que es depende de él no es productivo yo sí que lo soy no no sé me muevo como pez en el agua en plasma precisamente un genómeno pues oye oye que mira que que hay unas preguntas que no le había prestado atención la había leído por encima para que hay algunas que no la que no la había visto oye pues estaba ahí en el título chat gpt entrevista al inocero rante que no miento que están aquí en qué opinas sobre la personalización de cadena plasma bien traído lo que estamos hablando has personalizado tu escritorio de alguna manera yo en eso creo que soy igual que tú te lo digo no no lo único que le he puesto es un tema que siempre pongo los mismos el iota el chrome par de temas oscuros y el panel bajo antes le ponía el late doc me acuerdo que antes sí que le ponía el late le ponía un vídeo de lo que me ponían no sé que le no ahora no ahora únicamente el panel bajo de cada plasma como un tema oscuro y se acabó y lo cómodo que sea tener el panel abajo y ya está ya está y nuestra bandeja de iconos del sistema con todos los iconos de las aplicaciones abiertas tan bonitas por en segundo plano y el puñetero no pone ni un único fenómeno que no me es que y aparte de las extensiones hay veces que las extensiones no no se en un cuadro muy bien ahora viene una pregunta que si no quieren nos respondan este este chat gpt pincha es para mayores de edad o sé que tengo seguidores menores de edad en el canal ojo con saludo ojo cuidado es cómo describirías la comunidad de cadea plasma hay alguna comunidad en particular a la que te unirías por ejemplo cadea españa que tiene también grupo telegram como de cómo describiría la comunidad de cadea plasma son unos canallas son buena gente los de gnomes son mejores pues realmente no los personalmente no los conozco ahora que no los conozco pero bueno yo creo que están haciendo un pedazo de trabajo eso sí porque aparte ahora con el 527 yo creo que han mejorado bastante bastante el escritorio más más fino más suave y críticas no tengo porque ya te digo personalmente solo a nivel profesional y no tengo ninguna personalmente no conozco a nadie cuál es tu opinión sobre el futuro de cadea plasma crees que seguirá siendo relevante en los próximos años hostia que pregunta madre de dios este chat gpt yo creo y no sé no sé dónde hay madera por aquí no tengo madera yo creo creo y lo digo aquí día hoy que no sé qué día es que va a ser el escritorio de linux único por defecto vamos a un icono un icono que si no se rompe pero yo creo que va a ser el escritorio más 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 amado por linuxeros creo yo y finaliza con la pregunta con la pregunta número 10 que dice hay algo más que te gustaría compartir sobre tu experiencia con cadea plasma o linux en general compartir compartir en qué no sé no sé compartir no sé pero fíjate ahora te voy a decir otra curiosidad que para contrarrestar no he dicho hazme una entrevista con preguntas para un usuario de genómeno que sería no lo le he dicho le he hecho la misma pregunta redactar una entrevista con preguntas para un usuario de linux de clama se lo he dicho pero redacta una entrevista con preguntas para un usuario de windows y ahora va a ver rápidamente las preguntas que le hace a un windows repíteme la última redacta una entrevista con preguntas para un usuario de windows dice no 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 la última pregunta que me has hecho cuál era la última era hay algo que te gustaría compartir sobre tu experiencia con cadea plasma o linux en general algo que te gustaría compartir sobre tu no en eso soy breve lo que quiero compartir lo estoy compartiendo ya en tu canal claro pues la misma pregunta que le he hecho a chat gpt sobre que me haga una entrevista con preguntas para un usuario de linux en cadea plasma le he dicho que me haga una entrevista con preguntas para un usuario de windows a ver si se diferencia algo con la de cadea plasma ojo que ni tú ni yo tenemos windows ahora mismo no sé en portable que lo tengo pues si hay la bios otra vez y ya no sé a qué voy a responder porque el 11 no lo conozco pero vale va a tira dice no es para es para comprobar preguntas una y otra a ver si se ha variado mucho dice por qué decidiste utilizar windows en este advertivo que es como el otro dijo por qué decidiste usar plasma cuáles son las características que más te gustan de windows yo todo eso lo puedo responder sí cuál es la primera porque te lo meten en el pc cuando te lo compras directamente la número 3 es curiosa dice ha experimentado con un problema con windows como la resuelta ha visto antes antes pregunto ha experimentado un problema con cadea plasma como ha resuelto lo único que ha hecho cambiar es cadea plasma por windows entonces te echa gpt no el problema es que yo puedo resolverlo en cadea plasma y en windows como se resuelve con el cómo es cómo era el resolvedor de problemas o el algo de eso no pero la pregunta en 4 que aplicaciones de windows son tu favorita porque antes dijo que aplicaciones de cadea plasma son tu favorita es decir que lo único que ha hecho cambiar es cadea plasma cambiar cambiar en lo que estoy viendo que no se ha quebrado mucho la cabeza artificial así que ha hecho lo mismo pero bueno qué opinas sobre la preservación de windows antes preguntó qué opinas sobre la preservación de plasma es lo mismo lo mismo ha cambiado recomendaría windows a otro usuario y por qué cuál es tu opinión sobre el futuro de windows crees que seguirá siendo relevante la coño sólo eso eso es lo dicho antes de plasma y eso respondo que sí que sí también y la última la número 10 hay algo que te gustaría compartir sobre tu experiencia con windows y la situación en general es decir que las preguntas son las mismas cambiando cada plasma por windows y te pregunto sobre el genoma seguramente será lo mismo o sobre macos seguramente será lo mismo entonces esto es una y no te pongas como yo como tú aquella vez que lo hiciste y yo también en mi directo me puse dime algo de linuxero rante en bueno y me salió un talo caña no sé qué también bueno juan tú no te esperabas esta acogida en el tema de la comunidad es decir toda esta comunidad esta fidelización de la comunidad que has creado la gente y que abres un directo y pim pam pim pam está siempre contigo pues no 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 ni vamos que va me froto los ojos de verdad te lo digo yo esa y conste que es mía que no has de que no has de echar gpt a eso no ya ya lo sé ya si es que echar gpt no ayuda mucho ayuda mucho y de hecho lo tengo y ayuda mucho para cosas de pero de todo esto no en plan así más pues no no me lo esperaba la verdad es que no me lo esperaba yo yo no no en absoluto me esperaba no sé tener vamos tener 700 que me acuerdo que lo hice yo hace un vídeo de agradecimientos por los 700 y tal ya dije que me frotaba los ojos pero en poco tiempo llegar a 1100 tampoco y más lo que he pretendido siempre desde que prácticamente tengo el canal que es crear una comunidad de gente o aquí en valencia se llama de peña de gente de que tengamos cosas en común que no sé dentro de una de una educación porque yo creo que en la comunidad que tengo yo todos todos son educados y si alguno me entra que no lo es ni lo conozco sea que siempre son de estos que van por ahí de canal en canal pero pero yo quería tener una relación así y la verdad es que la estoy teniendo y no lo creo parece que lo haya hecho otro pero muy contento y en el tema de youtube por ejemplo tú no has pensado en abrir un blog supongo no has pensado en un podcast de audio audio simplemente como por ejemplo tengo yo simplemente otro podcast de audio youtube te centras en youtube yo yo tuve un blog que lo 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 cerré directamente lo cerré y lo eliminé sea directamente porque me no sé no no me no me encontraba gusto con un blog otra cosa es podcast podcast tampoco me desagradaría aparte me acuerdo que el amigo carles de televisión me dijo es que tienes voz de locutor de radio yo digo hombre gracias no no pero un podcast sí que lo he pensado yo creo que no me decido que serviría de complementos lo mismo que tiene boro porque tiene su podcast y grabar en el camión es muy fácil y ahora por ejemplo en ancor bueno ya ancor ha desaparecido pero en spotify por caster punto tal igual y si quieres contar algo lo mejor si más rápido del propio móvil se puede si no no aparte aparte en el móvil en la audiotécnica tiene creo que una aplicación en en stone en la google play en el cual puedes directamente conectarte el audio técnica al smartphone vamos y tiene un sonido espectacular o teje de esos sí 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 la verdad que sí sí no pero es que tampoco hace falta tampoco tanto por ejemplo de yo cuando mi podcast diario sube para arriba un día no grabo en estudio grabó en el campo debajo en olivo me pongo el teléfono así abro la aplicación de spotify le doy a grabar hola estoy aquí bajo olivo cuando tenga que contar y se te oye bien y se te oye bastante bien si no normalmente cualquier teléfono sea la marca que sea actual tiene un micrófono muy decente luego tú terminas le pones un título en descripción publicar y lo publicado te pille en la calle en el bar en el retrete pero a mí entonces a mí reconozco que me cuesta un poco a mí me han comentado los amigos que me abriera un canal de telegram no el mío que tengo personal sino un canal un grupo de canal de telegram pero me da no sé me da pereza porque grupo canal grupo 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 canal si tienes que estar muy pendiente tienes que estar al cabo es el coordinador de todo tienes entonces a mí me lo dijeron porque yo tengo un canal de difusión que solamente para poner noticias y que tiene 1700 1800 que yo pongo de todo de mi blog de genbeta desataca de muy linos ya hay pongo de tecnología toda la que me encuentro no solamente lo mío pero me dijeron hable a abre un grupo cuando samore jugui era mucho más que ahora ya hay baja un poquito también cierto es lo que digo no en aquel momento si yo abro un grupo se pueden juntar 2345 mil personas yo no puedo controlar eso ni aunque ponga cinco moderadores no puedo controlar eso entonces samore jugui tiene una hoja y mucho más grandísimo que tiene ahora y en los grupos antaño yo no sé ahora había mucho en los grupos públicos sobre todo había muchas peleas y tenías que expulsar hay mucha gente haciendo el troll yo me mantengo un par de grupos pero privados porque los grupos se pueden hacer públicos o privados tengo un grupo privados y pequeñitos y ya no quiero grupo grande porque sería y es que sabe lo que pasa que veo muchos grupos y aparte estoy unido también a grupos sobre todo también de suscriptores del canal de gente que se suscriba mi canal dice apuntad a mi grupo y tal y me apunto pero veo que son grupos también de 100 personas también de 150 200 máximo que ves que no tiene movimiento el canal o sea el grupo está medio muerto y claro tienes que estar muy pendiente del grupo para yo creo que para abrirte uno no no me cuesta tampoco es malo que esté porque nosotros tenemos un grupo privado de andaluces dinosaurios tú vas a ser valenciano y un sero pues puede ser uno valenciano y un sero nosotros tenemos que lo funde yo pero como yo ya con el tiempo no me pude hacer cargo le traspasé los poderes de los poderes de fundador a otra persona otro chavalito muy competente y no tenemos esa obsesión para estar siempre es decir a lo mejor ponemos tres días seguidos mensajes luego se tira un maestro y nadie dice nada así que no de esa obsesión publicar publicar sino que cuando 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 cae por su peso un mensajito pues cae y ya está tampoco es yo antes que el podcast lo primero que haría sería un grupo de telegram pero bueno ahora me he enfocado en el canal de youtube y whatsapp nada no es whatsapp si tengo tengo signal también pero es que nadie lo tiene yo tengo cero cero una cosa de signal se puede crear grupos como el telegram con whatsapp pero van con un número de teléfono entonces telegram tiene ventaja que no que nadie puede ver tu número de teléfono justo y yo te puedo escribir a ti por arroba juan lo que quieras o a mí arroba ya 308 que todo el mundo conoce y no y no tiene por qué ver mi número ni yo ver al suyo que tampoco verá su número de teléfono entonces eso en whatsapp a día de hoy no existe si yo tengo los contactos del teléfono y luego los contactos de telegram que nadie sabe mi número claro aparte creo que eso me lo dijiste tú exacto sí porque mucha gente me escribe para preguntarme sobre cosas privadas y cuando me escribe le contesto digo mira te pasa esto privacidad pon quita pues yo porque soy una persona legal pero eso de otra persona es se quedan con tu número y ya sabes tú para qué usa tu número para darse la compañía que te llamen de luz de gas y de otras cosas bueno dices juan que estás en tu canal de youtube ve una actividad frenética pero una actividad frenética totalmente estás a tope a tope como cómo haces para escoger temas como cómo se te vienen los temas pues el problema es que cuando no me vienen está complicado me tienen que venir me tienen que venir si si vieras que tú que alguna vez hago dos o tres reviews seguidas es porque no tengo temas de conversación vamos sería decir eso no no ojo no critico quien haga o quien porque yo mi canal hago y al principio hice un montón no pero me van surgiendo me van surgiendo si me tienen que surgir yo muchos muchos vídeos sobre todo esos que no digo prácticamente así nada muy importante igual vengo no sé y me apetece y digo me meto en el setup en el despacho y me pongo el micro y a ver lo que me sale y bueno la mayoría de veces me salen cosas de linux claro siempre relacionado no con pues como el que hice de la basura tecnológica de de por qué linux en está tan poco valorado de no sé se me van ocurriendo cosas pero se me tienen que ocurrir si no supongo que habrá temporadas en que me quede un poco me quedo un poco en blanco y haga menos vídeos pero bueno por ahora estoy aquí está me encuentro bien yo te voy a dar otro consejo que no nos debería darte porque si no me vas a competencia cuando no hay la región no hay color de competencia cuando no haya reviva a hacer vídeo reacción yo por ejemplo veo una noticia molinos y hago esto exacto hago una vídeo reacción fíjate me ha pasado una cosa muy curiosa que te voy a comentar a ti a toda la gente que me está viendo yo en twitter si me sigue bueno si existe que me sigues no sé si está cuando tú coges el móvil coincide que ve algo algo mío pero bueno pues pues pongo hola soy carlos por poner algo hola buenos días soy andaluz para poner algo que tampoco quiero que se tuviese a nada lo pongo y lo dejo pues me dio ayer o antes de ayer me dio por poner un tuit un tuit sin ningún ánimo de ponerlo y ya está y olvidarme no entiendo a la gente que no tiene esto en su pc y pongo una captura de mi arlinos de información que has dicho tú sabes las miles y miles de interacciones que tengo yo lo que me han caído encima de windows 0 y de todo y yo no entiendo a la gente que no tiene esto en su pc captura de monitor de arlinos y todo y me ha llegado a las ocho o nueve días ahora ha empezado todo el boom todo un digo que me pasa en el móvil tanta notificación a ver yo yo siempre lo he dicho pero pero es un tuit como cuando digo buenos días soy andaluz para dejarlo perdido ahí para dejarlo perdido no pero entonces la gente lo ha interpretado como ha querido yo a los primeros que contestaban ofendido iba a dar un tuit de broma que lo he puesto simplemente por aquí para ver a la gente que contesta pero que no le he hecho caso que no que no que no va con segunda que es un tuit de bromas es un tuit de actos que yo dejo en el río que se vaya que se pierde ya está pues tengo en mi cuenta personal yo de 308 miles y la de samuel juic que lo he puesto al lado de sitios y entonces estoy para hacer un vídeo reacción sacando la respuesta claro exacto exacto si no no eso está bien eso está bien como aparezca por allí me cuelgan es que yo es que de que windows que el pc o gente de gentú también ha contestado o gente de windows no me extraña sabes porque y va y hablo un poquito mal también porque si no esto es muy aburrido de windows te lo digo porque en uno de los vídeos que hice dije claro la comunidad es muy diferente a la de windows a la de linux porque yo digo porque yo digo porque windows donde está la comunidad de que van a hablar que me has pasado que dije en que me han salido bichos que de que de que sea nosotros tenemos mucho salseo en el cual podemos hablar de muchos temas diferentes si por ejemplo mira tú sabes que nosotros en plasma que no me también existe por supuesto pero en plasma si le picamos al icono de del audio del sonido con altavoz si tenemos firefox y otra aplicación abierta que imitan audio podemos de manera individual en la pestaña aplicaciones bajar o subir el volumen de manera independiente por cada aplicación en windows no existe entonces bueno existe pero tienes que una tropelía muy grandísima en el panel de control no sé qué pues mario mi querido y amadísimo mario de la red de mario de cosas modernos pues se ha sacado una aplicación que ha gratuito hasta la tienda de la store de windows que se llama trompe no sé qué y hace un vídeo de windows y te parte el culo aparte que te parte colorista porque la edición de mario magistral es una edición brutal espectacular es que yo empecé a ver el vídeo de windows no porque me interesara la aplicación pues ya no tengo windows pero por cierto una aplicación maravillosa yo le dejé un comentario de estos lino está de forma nativa lo sabe porque también usa linos pero quiero decir que ahí tenía un tema sin sin hablar de caja ni de cosas de un tema normal de una aplicación para poder manejar de manera independiente los canales de audio de cada aplicación que emite en audio y si hay tema actualmente porque yo también debo reconocer y aquí lo digo haciéndonos a la verdad que yo el tiempo los meses que tiene windows 11 serán problemas y me ha ido maravilloso y yo no uso más antivirus que el defender nunca lo criticaré windows pues yo no yo yo no tenía más antivirus que el defender que está incorporado pero como yo no me meto en sitios que la gente por al por lo que se ve se mete yo cuando yo he entrado a windows 11 era pues para hacerme con obs o normal entrar a las mismas páginas que usó lino que no porque tenga cuando entra unas páginas de hasta que hay que entrar con capucha como pone siempre allá ya no para nada y nunca nunca me ha nunca me ha dado ningún problema windows me siento más cómodo de andar sí como ahora tengo un 2 terabytes para 2 terabytes para y ya está pero pero que windows no es un mal sistema barrio lo que pasa que desde que enciende sobre todo windows 11 hasta que lo apaga es telemetría multiplicada por mil exacto y ya está yo no yo no lo criticará nunca yo es que gente que siempre lo he dicho siempre hay gente que es multisistema porque lo necesita y porque le gusta y porque se puede hacer y porque se puede poner sólo faltaba que nos cortaran ahí las libertades de tú tienes que ponerte eso tú tienes que ponerte lo otro no cada uno que ponga lo que yo lo que pasa es que si necesitara windows lo tendría ya no tendría ningún problema en decirlo porque como no lo necesito pues bueno yo ya es que es eso no hay más está yo no necesito tampoco yo necesito más para mis cosas de mac y las tengo en mac y ahí está y la cabeza veis en la calle y ya está y si ves y ves y ves si ves el aim a mí a mi espalda sabes que estoy en lino y si ves los monitores y esto sabes que estoy en mac porque se dependiendo de la siguiente dice ya está en un sitio ya está en otro pero yo los audios los los sube para arriba lo grabo en mac siempre y cuando lo comentaba bastante cuando tengo que editar perdón cuando tengo que editar un vídeo muy tocho hacerle muchas cositas no me enseñan todavía en el live tengo que ver el vídeo del amigo conmigo tampoco tampoco sin embargo me he acostumbrado al que uso macos que se quieren flow que es arrastra y soltar y poco más y los montajes de mis de mis canciones parodias son todas hechas el vídeo el montaje y es un montaje sencillo simple cutre pero bueno para él solo lo sé hacer allí no sé acercarle yo quiero mirarlo en serio lo el curso que tiene juan con febles de cada life está muy bien lo poquito que ha aprendido ha sido pues con boro que también enseña un par de cositas un par de cosas en el caden life y tal que no sabía pero es que yo tampoco sé hacer nada pero juan con caden life tiene otro level otro nivel y si el una cosa que yo lo mira mil veces digo esto es más que pura que no que no me lo hace el macos el programa que trae más que el gara el gara van no el el y movie que está gratuito para editar vídeo a mí me desincroniza cuando yo meto vídeo y audio de dos canales me desincroniza sin embargo el juan fablé en su curso de cannes life tiene mete hasta 34 audio distintos y hace clic sincronizar y hace que el live food y te sincronizan las pistas de audio y crack hostia literal pero en un segundo y hoy esto es magia pura y luego ya él lo hizo porque se estaba grabando cuando agua scan y con el móvil y cambiaba de hola estoy aquí y luego estoy aquí y todo cambiaba de plano y la de la cadena es es una verdadera hay que saber utilizarlo claro ayer bien mastodon que los chicos mastodon que han que han puesto le van a cargar no sé en qué si ahora la última versión esto de voz de transcripción a voz a través de un servicio libre de voz y ponía la cuenta de cadena y no diga es un secreto que la estabilidad pública no broma no diga es un secreto vamos a agregar la transcripción a voz en cadena y digo hostia esto ya es pasarse yo sé que se agregó aquí en linux en las últimas ya versiones el navegador no navegador para pues no ahí no estoy yo puesto yo creo que si algo 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 sea algo se ha agregado también pero no eso no eso que dices tú no no lo sabía no lo sabía la verdad que no lo sabía bueno te voy a hacer una pregunta personal dime es un poco si quieres la respondes y si no quieres no la respondas sí estoy que estoy casado vale vale eso lo sabía que me estoy viendo que me recortó un poco de barba y me he dejado aquí un con la cuchilla y eso está está muy feo está muy feo sí me estoy viendo ahora el agua escánico coño me he dejado ya me dijo sí bueno qué te vas a comprar cuando cobres el partner de youtube que te vas a comprar con lo que no es que lo que cobre de cuando cobre de aquí supongo que llegaré de aquí 8 9 10 meses hasta 70 euros mínimo no empiezan a pagar tiene que llegar 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 de aquí unos 10 meses más más o menos hecho yo o un año pero es lo que no lo sé no lo sé la verdad que iba a decir yo digo si de aquí un año de golpe y porrazo me veo 70 euros así había pensado en yo digo como mi mujer ya comer por ahí ya está pero ahora no voy a utilizarlo para ganar hablaré no sé cualquier cualquier cosa para no sé ir mejorando para no sé a mí ahora me he mejorado con lo de respecto a lo de a lo de la otra vez la otra charla no pero sí supongo que algo 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 me compraré y por cierto es que la gente que estoy con las foquitas de audio que juega me recuerdo que igual recomendó esto que puedo ir cambiando lo por ejemplo aquí vamos a ver es un color ostia pues aquí me ve mejor está la lucha como especie de chocolate color chocolate canela canela se ve mejor que la otra mira esta es más más oscura pues aquí se ve mejor son aparte son baratillos sí 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 pues eso en que me lo voy a gastar pues el día que lo cobre pues eso me lo gastaré en cosas para el setup pues mira como para ir mejorando un poquillo pues mira no había probado nada más que la blanca blanca y aquí me da cuenta la hora y media cuando lo repetimos cuando lo entiendo sabes tú que tienes que darle al botón 5 que va cambiando en modo que no sé este modo cuál es es un como color canela pues me veo mucho también es cierto que yo tengo la piel porque yo digo yo que juan se ve mucho más blanco que yo pero yo como estoy trabajo al sol al aire lío del campo todo el año yo tengo que tengo esta de aquí también ya ostia pero con tres luces por aquí aparte mi piel es más oscura más marrón siempre de estar en el sol de andalucía este castigoso siempre más morenito lo bueno juan qué te voy a decir que lo que te dije al principio que me alegra mucho que he visto que tu evolución en linux ha sido tranquila pausar en el canal perdón en tu canal de youtube que aunque no es nuestro pertenece a youtube pertenece a google pero ya es algo que digamos que bueno que es una como un hogar tecnológico y parece que sea nuestro nuestra casa pero si es donde viene toda la gente a vernos y claro y departimos con ellos en directos y etcétera he visto que tu evolución ha sido muy tranquila pausada a un ritmo seguro lento como yo seguro que sobre todo que has creado una comunidad maravillosa de aquí lo digo la gente que ve a juan juanjo me ve a mí me ve a boro auténticamente a carlas etcétera que yo creo que en general yo yo en general si se ha creado una comunidad yo creo que vale la pena en hispana que vale la pena y entonces pues nada agradecerte y antes de que nos digas tus sitios de contacto por si quieres te voy a poner un aprieto que ya no lo digo en los vídeos ni yo tampoco yo nunca lo digo ni a mis audios veo la gente las posca bueno mi meta de contacto está en la descripción del audio ni digo suscribiros ni campanita ni nada no digo nada te voy a poner en un aprieto si yo te doy 500 euros 500 euros ahora mismo para que te cambies a genomes de aquí a final de año te cambiarías no no te lo digo que no no que las perras son muy muy golosas así dame un millón me lo pienso una proposición es que no 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 porque no no estoy a gusto es un grandísimo escritorio pero no estoy a gusto eso es extraño no hacha gpt no era un poco esta es tuya es un poco de broma además hacha gpt le dije ayer oye cuéntame un chiste de andaluces catalanes no que ofendo no sé que cuéntame un chiste mexicano no que puede una oferta de minoría yo le pregunté en el en el directo cuento un chiste de valenciano si me lo contó ahora mejor no haberme lo contado bueno gente juan jota jota que pone aquí en su canal linux erorante 1100 suscriptores 232 vídeos casi sale un vídeo por día así casi 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 sale un vídeo por día una comunidad fantástica hablando de tema genio linux agua libre sus idas y venidas de arlinux sus parejas con aris taler su amor y ese amor con arlinux va a haber más y va a haber más va a seguir amenaza amenaza con más vídeos así que juan muchas gracias si quieres ya para finalizar dar algún dato de donde te pueden encontrar todo tu contenido aquí está tú tú pues ahora estoy en el canal de bueno canal de youtube el juan jj linux erorante que de hecho no me he quitado juan jj porque me sabe mal pero bueno es todo luego estoy en twitter juana miñana estoy en en instagram que es linux erorante 54 en twitter en ya está y después en telegram que la verdad es que no lo sé estará supongo que bajo si me lo vas a poner porque la verdad es que ahora mismo no me acuerdo pues nada más yo creo que con eso bastaría si verdad me he acordado de juan al miñana el apellido que yo al primer vídeo entendió alimaña digo es complicado es complicado es una zona muy muy cerrada de españa te lo juro que lo pensé yo creo que era un alias digo porque se ha puesto alimaña alimaña es un animal un poco no gustoso que no nos gusta mucho pobrecillo pero bueno quien quiera quien quiera saber dónde estoy mi canal de youtube pone todo lo pone te animo de verdad te animo de verdad a que te abras dentro de tu canal una sección de charlitas y que la primera que invita sea a mí vale hecho te tomo la palabra hecho hecho claro vaya luego a boro a carlas o no a mí luego vendrán los demás tú ya está vamos a la barta por edad no no a mí pero de todas formas y aquí lo digo también un día como hoy ojo cuidado lo que te voy a preguntar a ver voy a poner entre la espada y la pared a mí hay la virgen hay que hacer salseo sí sí te cojo te cojo la la palabra la palabra sí justo pues pues nada más muy bien juan muchas gracias gracias a ti yo yo y a la gente que nos ve gracias por seguir ahí y seguimos aquí los dos cada uno nuestro canal maravilloso y muchas gracias comunidad comunidad y tendremos que colaborar también entre nosotros hacer un vídeo medio lo que sea siempre sí siempre yo yo tengo pendiente hacer una cover con mario mario también se da muy bien adaptar canciones en su universo yo en el mío si eso lo haces con mario mejor sí yo cantar malo malo además lo hacemos muy folclórico nos gusta la pantoja nos gusta cosas así la jurado tengo tengo pendiente hacer una colaboración musical y contigo pues hacer una grabación linociera por supuesto vale muy bien hasta luego te cojo la palabra muchas gracias yo yo